Que sea demasiado tarde, no se llene del orgullo, que yo estoy bien, que no, hermanos, entre mejor estemos, más humillémonos delante de Dios, no nos llenemos de hermanos de rebeldía. Tenemos que, por eso dije anoche, por favor iglesia, tenemos que orar, ayúdeme a orar, ayúdeme a orar para que las demás hermanas puedan salir de esa confusión, puedan salir de allí y puedan servirle a Dios con todo su corazón y alma. Que Dios nos añada bendiciones, que Dios nos ayude y no se deje envenenar por la mentira del enemigo, el diablo viene con muchas mentiras, hermanos, usted no le ponga canso, el que viene y le dice, fíjese que Julano habló y dijo, usted dígale, mejor no me diga nada porque me vas a, me vas a hacer sentir mal contra el hermano. Oremos mejor, oremos por él, oremos por ella, que Dios se va a encargar, usted ya va a ver al ratito, al ratito, él va a caer, solito se va a descubrir el paquete, solito. Porque así es Dios, que lo que está mal, lo trae a la luz. El pecado siempre le llega el momento que va a resplandecer la luz. Así que, es necesario que estemos firmes y valientes en la brecha. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Tenemos en esta noche, pues, hermanos amados, algo inesperado, pero lo tenemos en esta noche.